Shalom, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como indicaba nuestra apertura, damos inicio a Cabral Leculam. Cabral para todos a través de Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Cabral Leculam desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo de habla hispana. Saludamos al director del programa, profesor Aron Betción, y a todos quienes hacen posible Cabral Leculam en la producción de Daniela Ferrin, quien le pone ritmo en los controles a Yuli y en la dirección de la radio de la Universidad Abierta Interamericana, Adrián Dicenzo, y quienes habla en la conducción, Juan Simenkevich. Hoy, en estos días, la comunidad judía está celebrando Limud. Pero, ¿qué es Limud? La respuesta se encuentra en su propia esencia. Limud es la celebración de ser judíos. Es un día donde todos aprenden de todos. Limud significa estudio, aprendizaje, y también enseñanza. En el día Limud no existen títulos nobiliarios. Todos aprenden de todos. Los cantos del rey David toman vida estando en Limud. Hine Matov, Unamain, Shevet, Ahim, Gam, Shahad. Qué bueno y agradable que toda la comunidad esté junta. Este salmo, sin duda, debe guiarnos en nuestro trabajo diario en pos del fortalecimiento de la comunidad. En Limud se aspira con una comunidad judía donde la armonía sea quien nos asegure un futuro mejor, donde la unidad sea más fuerte que las diferencias. Todos en Limud estamos decididos a que esto deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Ser judío per se es ser diverso, una comunidad diversa de origen étnico, cultural, lingüístico y hasta religioso. Pero son justo estos rasgos tan particulares lo que nos constituye como un pueblo unido y vibrante. No olvidemos la historia de horror que el pueblo judío ha sufrido y que nunca más volverá a pasar. Hemos aprendido que eliminar al otro por ser diferente solo nos va a traer dolor y violencia. El día Limud enciende en cada uno lo que asisten, el orgullo de ser judío a su manera. Permite conocer y acercarnos a otros que pensamos tan diferentes y distantes, pero que al final terminamos aprendiendo de ellos. Y muchas veces nos damos cuenta que somos muy iguales. El Festival de la Diversidad Judía es solo un día. No te pierdas la oportunidad de celebrar tu judaísmo rodeado de música, colores, alegría, buena comida y excelentes amigos. Estamos acá con un amigo, le vamos a dejar que él se presente. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia. Gracias. Mi nombre es Daniel Lemus Lavalle. Yo actualmente soy abogado. Tuve el privilegio de haberme formado en esta casa de altos estudios en la Universidad Interamericana. Entrar a este lugar me llena de mucha emoción, me trae muchos recuerdos. Creo que como todos los profesionales que tienen su formación en tanto título de grado o posgrado, no, pero vienen amigos, historias, profesores y también la posibilidad de ver al pasado. Así que actualmente yo me encuentro desarrollando lo que es todo el ámbito de derecho ambiental o de la ecología. Es una rama relativamente nueva. Que si bien ha tenido mucho desarrollo en otros países, Argentina la está descubriendo hace poco tiempo. Y que nos resulta un poquito nueva en lo que es la capital federal. Más que nada, ha tenido más desarrollo en lo que son planos agrarios, acopiación de granos y lo que son cuestiones de caza y pesca. Y también, obviamente, lo que va al derecho minero con la recolección de minerales. Así que, por ese lado, estamos trabajando en lo que es algo nuevo, como el derecho ambiental. Y estamos acá desarrollando un poquito también de diálogo a través de la radio, como siempre ha sido una de mis pasiones. Bueno, vamos a un tema musical, Yuli. Como una música, música para la vida del alma. Ser positivo es una actitud de vida. Uno elige en qué pensamientos mantenerse enfocado. ¿Qué haría si un amigo con un gran problema de visión de la vida y él no se da cuenta que realmente es una persona negativa? Uno tiene que imaginárselo, ¿no? Son amigos, uno se encuentra con frecuencia, recorren distintos lugares, paisajes, pero lo ve todo feo. Uno no disfruta nada de lo que ve. Siempre con comentarios negativos, pero con más amigos que, al igual que él, están contaminándose o contaminando el resto diariamente, ¿no? Se alejan de sus amistades. No está conforme con su esposa, con sus hijos. En síntesis, no está conforme con la vida. Obviamente, las personas externas saben que el problema es de él y no del mundo. Las cosas están bien, solo que él no puede ver su belleza. Sabemos que está cometiendo un error muy grande, pero la verdad es que nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas. Nosotros también miramos muchas cosas en forma negativa. Nos damos cuenta lo lindo que es la vida y que, en realidad, el problema es nuestro. Es nuestra visión sobre el mundo. Otros nos tratan de decir que veamos el lado positivo, pero nos rehusamos. En vez de buscar cuál es el error, en nosotros mismos los echamos o le echamos la culpa a todo lo externo, a la gente, a lo que nos pasa. Es cierto que nosotros elegimos qué pensamientos son los que vienen a nuestra mente, pero si podemos elegir en cuáles, mantenernos enfocados, creo que esa es la fórmula. Recuerda que los pensamientos son muy poderosos y la forma que pensamos nuestras vidas es el factor principal que va a determinar si vamos a ser felices o no. Hay que dejar de mirar la vida en forma tan negativa. Ser positivos, sonreír al mundo y vas a ver que el mundo te sonríe de vuelta. Dani, ser positivos es una actitud de vida. Está interesantísimo hablar de eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando tengo que programar un juicio o algo por el estilo, siempre somos negativos. Tenemos que programar todo lo que va a salir mal para evitar que pase todo lo que puede llegar a salir mal, ¿no? Algo similar a las leyes de Morphe, ¿no? Las posibilidades tanto de bien como de mal en la resolución de un mismo conflicto. Y algo que a mí me recordaba mucho lo que estabas hablando. Cuando yo me gradué, yo tuve la posibilidad, obviamente, de realizar mi tesis de grado. Y la realicé dentro del campo del derecho ambiental en lo que es la contaminación acústica. Y toda mi formación musical, por decirlo de cierta manera, que fue lo que me inspiró, lo realicé en una iglesia evangélica. Y eso está genial. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con lo negativo que tiene la ciudad de Buenos Aires, y cómo se puede llegar a generar una lesión, realmente es muy difícil tener una visión positiva del mundo que nos rodea. O sea, la gente va por la calle, va negativa. La gente piensa en un negocio, lo piensa negativo. El otro día una persona delante mío, en un semáforo, se accidentó con el auto, y en realidad había tenido un simple problema, una simple pinchadura en un bidón de agua, pero esa persona apenas salió del auto dijo, se me fundió el motor, ¿no? Y esa negatividad, yo creo que se traduce, más allá de persona a persona, se traduce a una condición de vida, una calidad de vida, y creo casi que una forma de vivir en todas las personas. Por eso cuando alguien habla de ser positivo, me parece que lo miran raro y que es tan difícil. Esa es algo de la reflexión que me parecía tan verídico, ¿no? El hecho de que las cosas se contagien, ¿no? Hablar con los amigos y que de pronto tus amigos tengan las mismas mañas negativas que vos. Y cuán importante es que si lo malo se puede llegar a replicar en otra persona, por analogía diríamos que lo bueno también. Y yo creo que ahí está el problema. Siempre es más fácil ser negativo que ser positivo. Siempre es más fácil mirar al futuro como creyendo que no va a mejorar nunca, que mirar el futuro como algo que puede llegar a mejorar. Porque obviamente va a mejorar en la medida que nosotros hagamos algo. En la medida que nosotros sigamos siendo negativos, que es la opción más cómoda, nada va a mejorar. Es más sencillo decir que jamás va a haber una buena calidad de vida a nivel, vamos a decir, ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, porque de esa manera está todo resignado. Es lo mismo con la vida de una persona. Una persona que está atada de los vicios, por ejemplo, puede decir negativamente que nunca va a cambiar, y con eso ya tiene la carta abierta para nunca cambiar. Porque ya incluso lo ha decretado con su propia lengua, lo ha dicho con su propia boca, y ya lo convirtió en una manera de vivir. Y las maneras de vivir se traducen, se ven, y se reproducen en las acciones que tomamos en la vida. Por eso cuando logramos hacer del, vamos a decirle, positivismo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Es medio peligroso hablar de positivismo si hay algún abogado escuchando porque se va a confundir enseguida, ¿no? Pero el ser optimista, tal vez, ¿no? Vivir un poco más alegre a la vida. La vida realmente es hermosa. Desgraciadamente a veces tenemos tantos problemas que nos es difícil verla hermosa, ¿no? A mí me encanta una frase de John Lennon que dice que la vida es esa cosa que pasa mientras te las pasás haciendo cosas, ¿no? Y uno hace tantas cosas en la vida que de pronto cuando va a ver qué pasó con su vida, vio que ya pasó. Y que la frase de todos los días de ya se terminó el día, o qué rápido que pasa el tiempo, ya se nos fue otro año, es preferible pasarla positivamente que negativamente. Es decir, la vida ya va a traer problemas de por sí. Si nosotros le sumamos un poquito de días grises a los días que ya tenemos, bueno, podemos tener un resultado en mente, ¿no?, de lo que vamos a vivir todos los días, que va a ser una antesala de infierno. Bien. Bueno, nos da pie para nuestro próximo tema y próxima reflexión que si una persona quiere vivir una vida significativa y llena de satisfacción, necesita entenderse a sí misma. Se repiten las palabras yo seré feliz cuando cada persona tiene su propio vacío, sea lo que sea, y su felicidad depende de eso. Puede ser que el último auto, la casa más bonita, el guardarropa perfecto, puede ser la pareja adecuada, el viaje soñado, el gran trabajo, o gente que me comprenda. Cada persona tiene su propio sistema de valores y su propio criterio. Pero todos saben claramente en cuando lo obtenga, finalmente seré feliz. Sin embargo, ocurre algo asombroso. Finalmente se obtiene lo que uno quería y sorprendentemente aún no es feliz. ¿Qué sucedió? Era todo lo que necesitaba, era todo lo que quería. Por fin lo tiene, pero ¿por qué no se siente satisfecho? ¿Cuál es el problema? El problema, queridos amigos y amigas, es que no está viviendo de la manera en que su vida fue planeada. Si utilizas un instrumento quirúrgico fino para abrir una ventana, harás un trabajo mediocre y arruinarás el bisturí. Cuando vives de forma distinta de aquella en que tu creador lo planeó, la vida sencillamente no funciona bien y poco a poco, después de toda una vida desperdiciadas, aprendes que el dinero no llena tu alma. El placer y el honor no satisfacen tus necesidades internas, pero son atractivas, tienen una influencia casi mágica, pero nunca funcionan. En el núcleo de tu existencia, permaneces vacío. Y así, como cuando estás hambriento y bebes, tan pronto como la emoción de haberlo obtenido finalmente pasa, te encuentras a ti mismo más insatisfecho que antes. Por desgracia, la mayoría de la gente descubre esto demasiado tarde en el juego como para hacer algo al respecto. Es por ese motivo que el Eterno creó al ser humano para crecer. Está en su misma naturaleza. Crecer es la actividad que le proporciona el mayor placer. El Eterno colocó al hombre en este mundo con muchos retos y con muchos por lograr. Cuando el hombre utiliza su vida adecuadamente, logra balance y armonías interno. Está en paz consigo mismo. El sol brilla con intensidad, los pájaros cantan, los colores son brillantes. Él está vivo, está contento. Cuando usa su vida para otro propósito, se encuentra vacío e insatisfecho, apático, con una constante necesidad de llenar el hueco que tiene dentro. Esta es una de las mayores ironías de la vida. Mientras más la persona se enfoque en el propósito y el significado, más abundante será su vida. Mientras más se enfoque en tomar todos los placeres que este mundo tiene que ofrecer, menos los disfrute. Come, bebe y sé feliz, ya que mañana puedes morir. Es una fórmula para encontrar cada vez menos placer y disfrutar menos la vida. El hedonista está destinado a fracasar porque su existencia se convierte en una carrera sin fin para llenar el interminable abismo que tiene adentro. Esta no es una peculiaridad del sistema y no ocurrió por accidente. Es parte del diseño. No cometas errores. Los placeres tienen su lugar. Son herramientas para ser utilizadas. Cuando una persona está contenta, es más capaz de servir a su creador. Al utilizar adecuadamente los lujos y las comodidades de este mundo, el hombre se eleva a sí mismo. Transforma lo mundano en sagrado y está más preparado para su misión. Y con esto también eleva al mundo mismo porque lo utiliza para su propósito implícito. Él disfruta de este mundo y se gana el mundo venidero. Amigas, amigos, Javerín, Javerot, estamos en el hotel llamado Vida solo durante unos cuantos años. Sin embargo, el Eterno lo diseñó como un alojamiento de cinco estrellas con muchos lujos y servicio. La parte difícil es no perder el camino. No confundir lo pasajero con lo permanente. El hotel con nuestro hogar. Dentro de nosotros, el Eterno colocó una neyamá, un pensamiento. Es parte espiritual, esa parte espiritual que estás acostumbrada a vivir en las alturas. Debido a que no puede satisfacerse viviendo una existencia superficial y vacía. puede ayudarnos a dirigir nuestro rumbo. Es la voz dentro de nosotros que grita, logra, crece. Si una persona quiere vivir una vida significativa y llena de satisfacción, necesita entenderse a sí misma. Tiene que relacionarse con las necesidades de su alma y la única manera de hacerlos es encontrando su misión en la vida. Investigando por qué el Eterno lo creó y por qué el Eterno lo colocó en esto llamado vida. Vamos a un tema musical, Juli, y después dejamos cuando. ¿Es una pregunta? No, es una pregunta. Ah, menos mal. No, menos mal, digamos. Nosotros estamos bastante complicados. Pero yo te estaba escuchando lo que decías y me parece que te metiste en un tema bastante complicado, ¿no? Porque yo creo que la felicidad es algo que depende de la persona. La felicidad de un maratonista va a ser ganar las Olimpiadas. La felicidad del guasón va a ser matar a Batman. ¿No? ¿Cómo puede llegar una cosa de un punto al otro? La felicidad depende absolutamente de la persona. Y yo creo que pasa por dos elementos fundamentales de la persona. Vos dijiste uno que era la moral que maneja cada uno. Pero, por otro lado, es una palabra, yo creo que es tremenda la palabra, porque se concentra toda una palabra y es plenitud. Es decir, ¿qué realmente hace sentir una persona plena? ¿Qué es lo que define que sea feliz o no? El dinero en algún punto puede comprar, pero en algún punto también el dinero no puede comprar. Y el problema es cuando la felicidad depende de lo que tenemos o cuando la felicidad es a lo que proyectamos. Yo creo que la felicidad es ver lo que uno tiene, disfrutarlo, y si se le agrega más, bueno, mejor. Pero la felicidad es un estado. Es decir, los estados no pueden modificarse en mayor o menor. Uno está o no está. Es como la vida y la muerte. Uno está vivo o uno está muerto. Uno no puede estar más vivo o más muerto. No puede cambiar de eso. Uno puede estar muerto vivo también. Claro, sí. O uno puede tener una vida infeliz. Que eso sí se modifica. Pero lo que voy es, la felicidad, bueno, mismo los filósofos han tratado de explicar qué es la felicidad. Yo creo que la felicidad funciona dentro de cada persona. Dentro de cuáles son sus metas, de cuáles son sus proyectos, pero por sobre todas las cosas, cuáles son sus sueños. Yo soy una persona, creo que una persona feliz es una persona que sueña. Y una persona feliz es una persona que trabaja por sus sueños. De otra manera, si uno tiene sueños y no trabaja por ellos, bueno, ¿qué sentido tendría soñar algo que nunca vamos a trabajar? Sería un divague, básicamente. La felicidad, yo creo que la primera pregunta que me hice cuando vos estabas hablando era si yo era feliz. Creo que son esas cosas terribles que hacen las reflexiones cuando las escuchamos. Y ahí funcionamos por el lado de la plenitud. Yo creo que soy feliz con lo que tengo, pero que trabajo todos los días por llegar más allá de lo que quiero y lo que me proyecto. Por eso te decía esto de los sueños. Yo le haría la pregunta a cualquier persona que esté escuchando si tiene sueños, porque los sueños son a los que apuntamos para ser felices, primero si tiene. Yo creo que es eso. De otra manera, nadie trabajaría por nada. Aún todas las personas tienen sueños. Tal vez hay personas que hoy sueñan con, bueno, el clásico y trillado jugar en un mundial o tener un éxito en la música y tal vez hoy el sueño de una persona es poder tener un pedazo de pan a la noche. Es decir, el sueño es lo que nos impulsa, es lo que nos motiva y realmente el tamaño y realmente el tamaño de los sueños va a ser realmente el tamaño que tenemos nosotros para proyectarnos, pero por sobre todo la fe. Y yo creo que la fe es un... Obviamente cuando uno habla de fe ya directamente se tira lo religioso, pero yo creo que la fe es la esperanza que nosotros manejamos en un marco espiritual. Sería chato de hablar que el hombre no tiene nada de espiritual y cuando hablo de espiritual no estoy hablando de religioso. Cuando uno estudia derecho y analiza las leyes se habla que uno estudia el espíritu de la norma, ¿no? Es decir, realmente ¿qué ha volcado esa persona, ese jurista que escribió la ley de sí mismo? ¿Qué ha volcado en ese escrito que lo replica? Es decir, que muestra cuál es el objetivo de que se haya sancionado una ley y lo que esa ley dice. La felicidad para mí es algo más sencillo de lo que todos buscan. La felicidad puede ser buscada por un multimillonario puede ser buscada también por una persona que sale a la calle a vender un producto chiquito. Yo recuerdo tener esas cosas que nos da la vida que es hablar con bisabuelos, no sé, uno tiene ese privilegio y de pensar que ellos eran felices llegando a su casa después de haber estado caminando todo el día con una canasta con fruta y verdura y su felicidad era su familia. Su felicidad era estar ahí reunido tal vez, bueno, en esa época, ¿no? Que tenían un tema con la natalidad, ¿no? Ocho, nueve hijos y ver a cada uno de sus hijos ahí y tal vez el hombre estuvo caminando todo el día, la esposa se estuvo volviendo loca todo el día criando a los hijos en esa época, ¿no? Recordemos que era otro contexto social, pero su felicidad era esa, sentarse, tener tal vez simplemente una habitación y algo tan poético y metafórico, ¿no? Como que una habitación era suficiente para albergar toda la felicidad de esa persona y cómo el mundo nos cambia, ¿no? Realmente a lo que es para nosotros la felicidad. Para que una persona sea feliz hoy tiene que tener iPad, tiene que tener iPod, para que una persona sea feliz tiene que tener un auto con computadora, en una época los autos andaban casi a carbón, hoy para ser felices nos tiene que hablar el auto, nos tiene que atender el celular, se tiene que estacionar solo, hoy para ser felices tenemos que tener hologramas, televisores inteligentes, queremos televisores inteligentes y vamos a admitirlo, creo que a las personas les cuesta ser inteligentes, pero queremos un televisor inteligente, no creo que a la vida a veces le pedimos demasiado para ser felices, yo recuerdo que la felicidad de mi bisabuelo era tener un pedazo de tierra donde poder sembrar, hoy nos molesta tener tierra, ¿no? que atender y nos quita la felicidad, ¿somos felices o somos felices como nos dicen que tenemos que serlo? y ahí está el problema, cuando comenzamos a vivir una vida por como nos dicen que tenemos que vivirla, aunque busquemos en esa vida la felicidad por como nos dicen, yo creo que somos bastante infelices, y parece un juego de palabras, pero yo creo que es eso, cuando alguien tiene un bien común, un bien superior, cuando alguien tiene a alguien por encima de las cosas, uno puede saber que depende, cuando alguien tiene un padre y es chico depende del padre, cuando alguien tiene un jefe depende del jefe, y muchas veces nos enseñan que el depender es sinónimo de infelicidad, y la pregunta es de qué dependemos, porque muchos de nosotros no queremos depender de nadie, pero dependemos de nuestro estado de ánimo, depende de lo que nos proveen, dependen de lo que tenemos, dependen de lo que queremos, yo estaba viendo en esta semana que las estamos padeciendo hace meses todas lo que son las campañas políticas y las luchas de creatividad entre todos los partidos, entre todos los que se presentan y todos los candidatos, a todos nos llevaría a decir que la felicidad de esa persona es, bueno, lograr ganar, obtener la mayoría y ocupar la banca que le corresponda por esa mayoría que obtuvo, pero después la vemos a las dos o tres semanas que no están contentas porque van por otra cosa más, por eso yo creo que la felicidad es un estado, ahora, si uno modifica el objetivo de esa felicidad, estará modificando el estado, y el estado es algo complicado, porque uno vive en un estado, bueno, y cuando uno afecta la felicidad puede tener una vida maravillosa o puede tener una vida terrible, nos pasa en toda la vida, guerras, imperios, han caído, han prosperado y han tenido victorias porque tal vez el emperador o el general dejó de estar feliz con el resultado que tenía en su mano y dijo, yo para ser feliz necesito, vamos, tenemos a Alejandro Magno, es decir, un hombre que llegó hasta la India porque no era feliz con lo que veía, no, es decir, el hombre tenía que ir más allá de lo que podía haber y de lo que podía creer, aun cuando decían que eran bárbaros, ¿no? ¿qué necesidad tenía él? Tenía Babilonia, tenía la joya de Asia en sus manos y él no necesitaba ir más, sin embargo, tenía que ir más para ser feliz, es como una idea del consumismo de cada persona para ser feliz, yo creo que la pregunta, la reflexión nos lleva a una pregunta, es, ¿somos felices? Si uno dice que sí, maravilloso, habremos ganado el cielo y la tierra, si no somos felices, bueno, nos lleva a preguntarnos por qué no somos felices, siendo que la felicidad es algo bastante sencillo, siendo que la felicidad la definimos nosotros. Cabral de Culán, es un proyecto de NES, Nueva Escuela Superior, Escuela de la Ciencia de la Cabral, nuestros teléfonos 4200-7731, celular 1131-30-9014, email cabraleculán arroba hotmail.com Dani, vamos a hablar de respeto, estamos en una generación en la cual ya no hay un respeto, los hijos no respetan a sus padres, los alumnos no respetan a sus profesores, los esposos o esposas no se respetan, los nietos no respetan a sus abuelos, ni a las personas mayores. En esta generación el problema cada vez más grave es que la falta de autorrespeto, las personas ya no se respetan a sí mismo, hay un gran problema de autoestima. ¿Qué genera todo este problema? ¿Por qué tanta gente valiosa, tanta gente no se siente valiosa? Bueno, yo creo que vos ahí dijiste lo importante. El respeto viene primeramente por valorar a la otra persona, pero entra en juego otra cosa que es la idea, bueno, el autoestima que es la imagen que tomamos de nosotros mismos, lo que es el respeto, vamos a decir, externo y lo que es el respeto interno. A mí cuando vos dijiste la palabra respeto, yo tengo un pasatiempo y es que cultivo bonsais y cuando uno empieza a estudiar esta arte asiática, uno entra en mucho contacto con las pautas sociales que hay en lugares buenos como Japón y hay una cuestión de respeto a los mayores y no por por violencia o por reprimenda, sino porque el tiempo es respeto, es decir, ellos tienen más tiempo en la tierra que nosotros, han vivido más, han experimentado más, han sufrido más, tal vez han amado más y por eso se los respeta, se respeta la sabiduría, ¿no? La sabiduría yo creo que es algo difícil y muy muy desvalorizado en estas épocas, la sabiduría no es otra cosa que aplicar el conocimiento a la práctica, si yo sé que si mojado toco un enchufe me puedo electrocutar pero sin embargo lo hago, bueno, no seré muy sabio, el conocimiento lo tengo, pero la sabiduría es eso que me lleva a aplicarlo y el respeto viene por una cuestión de conocer a la otra persona, el respeto viene por una cuestión de entender, pero el respeto viene también por una cuestión de comprender lo que somos nosotros en sociedad, lo que yo dé sin lugar a duda llámenlo ley de siembra de la cosecha, llámenlo karma, llámenlo como quiera, pero todo lo que yo dé va a regresar en algún momento, bueno, no es que esté muy beat el día de hoy, ¿no? pero Paul McCartney tiene la canción que dice que el amor que damos es igual al amor que recibimos, ¿no? o el amor que hacemos es igual al amor que recibimos, y yo creo que no hay duda de eso, lo que nosotros somos, lo que nosotros damos sin lugar a dudas va a ser regresado y yo soy una persona al menos que creo firmemente en esto y yo respeto, respeto incluso a la gente que no conozco porque si yo respeto a la gente que no conozco ¿cómo no voy a respetar a la gente que conozco? a veces nos pasa esto de no conocer a alguien en la calle y pedir con una solemnidad las cosas, con un respeto, con un formalismo y cuando uno llega a la casa y tiene a la familia lo pide con una, bueno, no se pueden usar cosas muy chavacanas, ¿no? pero lo pide de tan mala manera por decirlo de cierta manera es el típico caso de la gente que en su trabajo es formal, ética, divina casi podríamos decir pero cuando llega a la casa se convierte en el ser más burdo, vulgar y desagradable que puede existir cuando yo estudiaba todo lo que eran las tradiciones del bonsai porque el bonsai se comienza en tradición desde China y luego a Japón yo me sorprendí donde se produjo el origen no lo creó un botánico y no lo creó ninguna persona que sea un jardinero real de un emperador lo crearon los monjes y se creó por una necesidad por la necesidad de no salir del monasterio de pronto como todos los que aún hacen un poco de robastería saben que casi todo lo que nosotros consumimos en medicamentos se obtiene de plantas un montón de cosas cuando uno anda mal del estómago puede tomar alcachofa o alcaucil y te lo venden en la farmacia y uno no sabe de dónde viene pero viene de un alcaucil el resultado de eso entonces esta gente tenía la necesidad de bajar de la montaña obtener una planta y sanarse si estaba mal del estómago se tenía mal la glucosa se tenían que solucionar su diabetes ellos vivían mucho tiempo y tenían que sanarse de alguna manera entonces tomaban las plantas y las llevaban al monasterio y se daban cuenta que luego de muchos años de tenerlas ahí y la planta en lugar de crecer desmedidamente estando en una maceta se volvía cada vez más gruesa y las hojas cada vez más chicas y así comenzó el bonsai ¿por qué cuento esto? mi deseo no es aburrir a la audiencia ni de ponerme raro pero si yo no respeto si yo no valoro esto que acabo de contar que otra gente lo hizo hace cientos de años si yo no valoro el tomar un escrito de un monje que tiene setecientos ochocientos años y leerlo con el respeto que merece con la valoración de su experiencia bueno yo evidentemente tengo un problema porque ese escrito vale muchísimo y el respeto yo creo que es un sinónimo de valoración de pesar a las otras personas y de devolverle lo que le corresponde bueno lo que le corresponde es una manera de decir no Aristóteles nos mataría por este tema no hablando de justicia ¿quién podría realmente ser justo en este mundo? vamos a decir que la justicia realmente es un ideal al que tratamos de acercarnos si estaremos muy cerca o muy lejos bueno Dios sabrá de eso ¿no? ¿quién mejor que él para juzgarnos? bien entonces podemos decir hablabas de ser valioso ¿no? hablábamos de sentirse valioso es respetarse a sí mismo cuando una persona se preocupa cuando llega a su casa y va a comer que sea respetuoso del lugar del ámbito que sea respetuoso con que se vincula en la intimidad ser respetuoso es una forma de mostrarse a sí mismo a sí mismo de mostrar su valor ¿no? hasta respetarse a sí mismo le permitiría darse cuenta que también es una persona muy importante así que vamos cerrando el programa estamos ya para el próximo lunes con Arón Betción también acompañándonos en el programa y Dani te dejo la despedida bueno yo no puedo más que agradecerte por este espacio que me diste por esta oportunidad pero fundamentalmente yo creo que si todos trabajamos por conocernos un poquito más pero por sobre todas las cosas si concentramos un poquito de lo que se habló hoy ¿no? de respetarnos a nosotros mismos de que la felicidad no venga sino que la felicidad la vayamos a buscar y trabajemos por ella y si miramos un poquito más arriba y vemos que a veces no todo lo que podemos obtener nosotros y que está en nuestras manos es la clave para ser felices y miramos un poquito más arriba ¿no? y vemos que tal vez puede ser Dios quien nos pueda traer esa felicidad en la manera que fuese bueno creo que nos vamos a acercar muchísimo a una mejor vida que lo que tenemos yo creo firmemente que en nuestro país tenemos todo para ser felices en nuestra casa tenemos todo para ser felices en nuestra vida tenemos todo para ser felices yo creo que no hace más falta que simplemente ir y hacer algo y esto es lo último que les quiero decir todos tenemos sueños y no sé si no los tiene si no los tiene recomiendo que lo tengan pero yo te voy a hacer otra pregunta ¿qué estás haciendo por esos sueños? en la medida que vos hagas algo por esos sueños hoy vas a ser feliz gracias gracias Gracias.